¿Qué tal amigos? Hoy queremos celebrar un día muy especial, un saludo muy especial hasta Carabelí para Doña Catalina Huarcaia. ¡Un feliz cumpleaños Doña Catalina! Esta serenata se le envían sus hijos que la quieren, la adoran y tienen un mensaje para usted. ¡Feliz cumpleaños al ángel que Dios nos puso en la tierra! Gracias por darnos la vida, gracias por todo, de parte de tus hijos Roy, Jonathan y Wilman. Doña Catalina, que Dios la bendiga y un feliz cumpleaños. ¡Hasta Carabelí! Este saludo muy especial, el charro Luis Enrique desde Arequipa, con cariño. Le canto a la mujer que quiero tanto, la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, Dios le canto, la canción que guardaba dentro del corazón. Mamacita Catalina, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios. Por eso, por eso, Madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo, brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento, se unirán a mi voz, para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Doña Catalina, que Dios me la bendiga, que Dios me la bendiga hoy en su cumpleaños. Sus hijos, Roy, Jonathan y Wilman, la aman, la adoran y la quieren mucho. Madrecita Catalina, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios. Por eso, por eso, Madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo, brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento, se unirán a mi voz, para decirte, Madre, que Dios me la bendiga, que Dios me la bendiga, que Dios me la bendiga hoy en su cumpleaños. Para quererlo, cariño que a mí me quiere, sin interés. El cielo me dio un cariño, sin merecerlo, mirando ahí esos ojitos, sabrán quién es. Con ella no existe penas que desesperen, cariño que a mí me quiere, con dulce amor. Para ella no existe pena, que no consuele, mirando a Dios su carita, yo miro a Dios. Ay, qué dichoso soy, cuando la escucho hablar, con cuento amor le doy, este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz, viva su vida, mi cariño que tengo aquí. Ay, qué dichoso soy, cuando la escucho hablar, con cuento amor le doy, este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz, viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Doña Catalina, que Dios la bendiga y un feliz cumpleaños.